Que viene de Tepic, me ha solicitado que les pregunte quién de los ponentes está en disposición de permitir que su ponencia sea difundida en Tepic para que se pongan en contacto con él para fines de que esto se lleve a cabo. Porque dice que hay gentes que están interesadas en tener los textos. Están mandando por Facebook solicitudes de... Eso ya será otra cosa, ellos las quieren ahorita. Gracias.